Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, you're not sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiero la mano, mano, mira, mira la arena Para, 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 mira la duda Banda, 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 banda Don gara, don gara, don gara, don gara, don gara Es looking at us alright I can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Toma me la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una agenda, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Toma me la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero bailar sobre la arena No sé una agenda, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Te quieres la mano, mira mi herida Para, mano, para, mano, para mi herida Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven, pa' acá, ven, pa' acá Y ahora